Bienvenidos a Psicoanalisis a la Carta. Un día más. Bienvenida, doctora. Bienvenida. La presento, es Elena Trujillo, psicóloga, psicoanalista del Grupo Cero. La doctora Pial Rojas, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, médico especialista en reumatología y medicina familiar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, doctora? Pues yo creo que podemos hablar de un tema que tiene mucha importancia y que está de actualidad. De la ansiedad. De la ansiedad. La verdad que es muy de actualidad. Ayer venía una noticia en un periódico nacional que hablaba que la ciudad de Madrid han aumentado los atascos en este último año muchísimo, 42%, y, lógicamente, los madrileños están que trinan. Sí, pero que trinan no quiere decir que estén ansiosos. Porque la ansiedad no está generada por algo ambiental, ¿o sí? Es que depende mucho de, si fuera algo ambiental, tendríamos que pensar lo que decimos siempre, ¿no? Si fuera algo del ambiente sin más, pues entonces todos los que estén en una situación similar tendrían la misma ansiedad o la misma respuesta. Y vemos que no es así, ¿no? También es como gestiona cada uno esas situaciones. Eso es importante, ¿no? Lo que pasa que sí, que habitualmente se localiza en el exterior. Era la anécdota para comenzar, pero deberíamos preguntarnos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una situación en la que uno siente una intranquilidad, una inquietud que le paraliza en cierta medida. Porque es cierto que ante determinadas circunstancias uno puede sentir una intranquilidad, una inquietud que además incluso podríamos considerar normal, ¿no? Un poco de expectativa. O sea, mañana tengo un examen y entonces un poco inquieto a lo mejor puedo estar hoy dentro de lo normal. El problema con la ansiedad es que esa inquietud, ¿no? O ese malestar resulta paralizante para el sujeto, ¿no? Ese puede ser un indicativo para ver si lo que a uno le está pasando pasa ese límite de la normalidad y tiene que pensar en pedir algún tipo de ayuda. Claro, paralizante o le dificulta continuar con su vida habitual, con su trabajo, con sus relaciones. A veces normalizamos, porque incluso se utiliza el término de ansiedad unido al estrés, al ritmo de vida, a las acciones que uno tiene que hacer. Y en muchas ocasiones normalizamos ese malestar o esa inquietud. Es bueno normalizarla. Tenemos que aprender a vivir de esa forma. Es que yo creo que también eso depende de cada uno también, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces uno tiene situaciones o vive situaciones en las que se requiere un ritmo un poco acelerado, ¿no? Pero eso no significa que uno se acelere, ¿no? En lugar de decirlo de alguna manera. Porque es interesante porque a veces cuando uno tiene ansiedad, aunque la situación no sea lo que comúnmente se llama estresante, con muchas actividades, que requiere prisa, que hay una cierta presión de trabajo, de lo que sea, pero no está en esas circunstancias, y uno está acelerado, ¿no? Creo que ahí está un poquito ansioso. Y yo creo que no, que hay cosas que no hay que normalizarlas, que se pueden cambiar, pero también al revés, fíjate que yo creo que esto también es interesante, ¿no? Vivimos en una sociedad que, bueno, se llama la sociedad del bienestar, ¿no? Se llama incluso así, ¿no? Pero es como si existiera el ideal de total tranquilidad, ¿no? Tiene que haber nada que me altere, que me moleste, que me inquiete, ¿no? Ante cualquier situación, si me inquieta algo ya no es normal, estoy estresado, pero no, es que la vida no es una cosa placentera y siempre, ¿no? Ahí sin ningún... Me recuerda la situación de esos padres que mantienen una situación idílica ante sus hijos, que no haya ruidos, que no haya frustraciones para el niño, como si eso fuera una forma de crianza más adecuada, y como bien indicas, esa burbuja no es compatible con la realidad. En la realidad hay frustraciones, hay situaciones que demandan de nosotros acciones, demandan algo que a lo mejor no queremos hacer, y el aprendizaje está en aprender a responder a eso. Claro, ¿no? Hombre, es cierto que también hay que saber que hay determinadas cuestiones que sí que son ya conflictivas o pueden ser requerir un tratamiento, pero no todo requiere un tratamiento, porque es también esta, ¿no? La, la, ¿no? Ahora recuerdo que cuando se empezó a utilizar los nuevos antidepresivos ya hace años, ¿no? Los inhibidores de la serotonina, se hablaba de uno del primer fármaco que salió ahora la píldora de la felicidad, ¿no? Fíjate, ¿no? Y entonces ahora ya, no solamente con la ansiedad, sino por ejemplo también con esa cuestión de la depresión, ¿no? Parece que, porque una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza, una cosa es el duelo y otra cosa es la depresión, pero ahora parece que si uno está triste, ¿no? Pues está deprimido, ¿no? Son cosas diferentes. Se toma la pastilla para, ¿no? No sentir, porque en realidad lo que hacen las pastillas es que dejas de sentir, pero no se elimina la molestia. Claro, no aprendes a trabajar, no aprendes a hablar, no aprendes a vivir, que se aprende haciéndolo. Es interesante también. Y me preguntaba si podíamos determinar el padecimiento de la ansiedad en una determinada franja de edad, o si puede acontecer desde el niño, también es muy habitual los jóvenes en el periodo de estudios que puedan manifestar esos síndromes ansiosos o esa dificultad, por ejemplo, en el periodo de exámenes, que en muchas ocasiones les llevan a no poder rendir frente a esas circunstancias de examinarse, a quedarse en blanco, y es algo que les angustia mucho. Sí, bueno, la ansiedad en realidad puede acontecer en cualquier edad, como siempre decimos en los casos de los niños, lo que son los niños pequeños, bueno, pues ahí habría que ver un poco cuál es la relación familiar, más que centrarnos en los niños, a lo mejor centrarnos en los padres, pero ya en el adolescente sí, hay situaciones de estrés que ellos dicen, tengo los exámenes, tengo la prueba de la aslectividad, tengo que tener una nota para que me admitan en la carrera que yo quiero realizar, es una situación de exigencia, yo creo que eso se soluciona no tanto con pastillas, sino pudiendo hablar de las cosas que a uno le preocupan, porque las exigencias no son malas. Las exigencias, es que no son, en realidad las cosas no son ni buenas ni malas, podríamos decir, es como uno se enfrenta con eso, es cierto que para realizar determinadas cuestiones se necesitan unos requisitos, entonces uno tiene que cumplir con los requisitos, pensar que eso es una exigencia, ya es la manera de pensarlo también, me exigen tal cosa, es el requisito para realizar determinada función, determinada tarea. Y él empuja el movimiento, si no fuera por la fecha de examen uno no estudiaría, iría dejándose llevar por el principio del placer. Sí, la mayoría de los estudiantes funcionan de esa manera, es frente al examen que se ponen a estudiar, pero evidentemente sí que es cierto que en época de exámenes hay muchos estudiantes que están más inquietos, más intranquilos, nerviosos, pero muy pocos son los que se sienten paralizados por esa situación. Cuando ese miedo provoca realmente problemas, esos que dicen, es que me quedé totalmente en blanco, y una vez tras otra le suele pasar eso, uno ya tendría que pensar que bueno, que a lo mejor algo de ayuda necesita. Claro, ahí el psicoanálisis leería que no es el examen, lo que le genera ese malestar, que es otra cosa. Claro. Que hay que hacer un trabajo para interpretar esa otra cosa. Sí, ver qué es lo que está en cuestión, en ese sujeto en concreto, ¿no? Y la ansiedad cuando hablamos de ella, solemos relacionarla o diferenciarla también de otro término muy importante, que es la angustia. Claro. Fíjate, es que desde el punto de vista médico, lo que Freud describe, ¿no?, en 1895, creo que es, como la neurosis de angustia, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Ajá, en la actualidad. Entonces, ahí, ¿no?, digamos que han equiparado la ansiedad con la angustia. Yo creo que se tiene que diferenciar. ¿Por qué? Porque lo que es propiamente la angustia cursa con síntomas en el cuerpo. Esa, ¿no?, hay muchos pacientes que tienen esa sensación de inquietud, de malestar, ¿no?, angustiosos que no saben lo que es, pero hay otros muchos pacientes, ¿no?, pero que eso se acompaña con síntomas en el cuerpo. Me refiero a que tienen el típico ataque de angustia, palpitaciones, dificultad para respirar, hormigueo en las manos, temblores, es decir, ya son cuestiones físicas. ¿Y qué hace...? Mientras que la ansiedad, no, la ansiedad es una cosa solamente mental, podríamos decir, es esa inquietud, esa... ¿Y qué hace un paciente o una persona que está teniendo esos síntomas? Vale, acaba de indicar que hay uno que es del orden de la ansiedad, que es solo pensamientos, y hay otros que se acompañan de esos síntomas somáticos y de esa sensación a veces de límite, de muerte, que me va a pasar, de indeterminación, que genera mucho malestar, que denominamos angustia. ¿Qué puede hacer esa persona? A veces son pacientes que en el curso del tratamiento todavía están, ¿no? Tienen ese tipo de ataques. ¿Qué hace el paciente? ¿Hay un consejo que les aclare? ¿Hay un remedio? Yo creo que el remedio es que se analice, ¿no? El consejo... Yo creo que los consejos no sirven, ¿no? En realidad, porque evidentemente cuando uno da un consejo... Hay muchas ocasiones en que uno le dicen, hombre, te vendría bien hacer tal cosa. Uno sabe lo que le vendría bien en muchas ocasiones, pero es incapaz de hacerlo. Yo creo que no, que es... En principio, lo que tienen que hacer es poder hablar de los temas, ¿no? De sus cuestiones, ¿no? Analizarlo y... No sé... ¿Qué puedo hacer? Yo creo que pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda me refiero a... Uno requiere un tratamiento, pues no puedo salir de esto, yo solo voy a consultar al especialista. Porque claro, por una parte está el tratamiento médico, lo que pasa es que el tratamiento médico no soluciona el problema, mucho menos. A mí no da los síntomas, pero no los soluciona, se trata de solucionarlos, ¿no? Claro, y la vida no se soluciona, se aprende a vivir. Hay uno de los algoritmos de Menaza que dice aprender a conversar tranquilamente, enseña el amor, que es un poco, ¿no? Aprender a conversar, aprender a analizarse, a dejar que en el transcurso del análisis, esas cosas que uno ahora las resuelve somáticamente o con esa crisis, se vayan resolviendo de otra forma, porque uno va pudiendo elaborarlas de otra forma. Claro, porque fíjate que estos pacientes lo que sienten es una... no toleran la incertidumbre, pero es que resulta que la vida es incertidumbre, ¿no? Y entonces siempre quieren, ¿no? Quieren saber, ¿no? qué va a pasar. Y el problema es que, como no toleran la incertidumbre, la respuesta siempre va a ser lo que le va a pasar va a ser negativo. Entonces siempre son pensamientos negativos, van a pensar que, pues eso, en muchas ocasiones sobre los... no solamente sobre lo que le pasa a él, sino lo que le puede pasar a sus familiares, ¿no? Entonces el hijo y huya por lo menos una neumonía fatal, ¿no? Dice, siempre es dando respuestas, es como la exageración del pesimismo, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Sí que es cierto que hay personas que tienen una visión más pesimista, pero el extremo ya sería en el caso de estos pacientes, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué me va a pasar en el futuro? ¿Qué va a ser, no? Que en el futuro, pues... Claro. Que no nos vamos a morir. Me recuerda, ¿sabes más? Porque son pacientes muy demandantes y que además quieren que tu respuesta esté eso, que les calma, ¿no? Como ese niño que se pega a la pierna de la mamá y que no quiere recorrer su propia vida, su propio camino. Es que, claro, es que uno tiene que también, ¿no? poder tolerar, ¿no? Que eso no es tan simple como parece, ¿no? Digo que, bueno, que es eso de tolerar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay inquietud, hay un malestar, hay una tensión que nos produce la vida, ¿no? O las cuestiones que hacemos o que proyectamos o que planeamos. Entonces, uno tiene que tolerar esa cierta tensión, esa no sé qué va a pasar, yo voy a hacer, pero mañana es otro día nuevo, ¿no? Entonces, claro, como no sabe, ¿no? Esa incertidumbre, ¿cómo se cancela? O esa tensión, teniendo la respuesta, no sé qué va a pasar, pero yo, para no seguir con esa incertidumbre, pongo la respuesta, y la respuesta siempre es del orden negativo, ¿no? Cuando hablabas de esa tolerancia a la incertidumbre, a la vida, a que se vayan produciendo las respuestas y los eventos que van haciendo en tu vida, también se permite gracias a la confianza. Es decir, que el pacto analítico, tener un acuerdo con un psicoanalista y tener tu horario reservado, ya es un paso para la curación, ya es un paso para confiar que a través de ese alguien, de ese espacio que yo abro, voy a resolver lo que tengo. Eso ya es tan curativo como el resultado que obtendremos, que va a pasar en el tiempo con el trabajo que hagamos. Que no tenemos que negar ese trabajo que tenemos que hacer, que lo valioso no es el resultado, es que yo voy a hacer ese trabajo. Lo valioso es ese camino y es esa decisión. Y muchos pacientes que además nos escriben a los programas y a psicoanálisis, a la carta, a arroba.gmail.com, a ese correo electrónico que tenemos a su disposición, personas que están en análisis y aunque tienen preguntas, se dan cuenta de que tienen que seguir analizándose, de que hay cosas que todavía no van a poder comprender y que en el transcurso del análisis van a construir respuestas. También están creciendo en ese proceso. Claro, claro. Es que incluir el tiempo es fundamental. El tiempo quiere decir el futuro. Pensar el futuro es una dificultad también para pensar el futuro. El futuro no lo puedo llenar de contenidos. Entonces, hombre, puedo pensar en mi futuro. Me gustaría a largo plazo, querría estudiar o voy a estudiar, voy a ser arquitecto. Pero claro, hoy no, pero si haces el trabajo, en mi futuro lo vas a ser. Lo que pasa es que también este tipo de personas en realidad tienen una dificultad para pensar, para elaborar las cosas psíquicamente, pensar, pues eso, tener palabra para poder decir lo que les pasa. Esa es una dificultad. Entonces lo hacen todo en el cuerpo. Tenemos una consulta. Ah, muy bien. Sí. Nos ha escrito Julián al correo electrónico. Apúntalo y nos escribes. Julián es un hombre de 32 años que todavía vive con sus padres y dice que él quiere independizarse, pero que no puede. Dice que cada vez que ha intentado buscar un trabajo y alejarse del entorno familiar, lo ha pasado muy mal y al final ha tenido que volverlo porque tenía fuerte crisis de ansiedad. Ha elegido la misma carrera que su padre y se compara continuamente con él y mantiene una estrecha relación con su madre. Ha comenzado su tratamiento hace un tiempo y ha visto que tiene mucha dificultad para tomar decisiones propias. Siempre busca esa referencia, además quiere tomar una decisión oportuna, adecuada, no tiene esa tolerancia que hablamos a la incertidumbre. Y él se da cuenta que así no puede ser, pero no sabe de otra manera. Y tiene un temor a decepcionar a los demás. Él siempre dice, como una exigencia de que lo que hago tiene que estar bien. Y vio en el análisis de interpretó su psicoanalista que era como que era infantil, pero no entiende eso que quiere decir. Sí, bueno, infantil está en relación con un comportamiento que parece como a lo de un niño, ¿no? Un niño que tiene que estar siempre bajo las espaldas de papá y mamá, de mamá sobre todo, ¿no? Y que requiere la aprobación de los padres para qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no? Claro, ahí está en juego, bueno, no nos vamos a meter el análisis de ese paciente, pero el infantilismo en el sentido de que es un adulto, tiene que tomar sus propias decisiones y tiene que también pensar que a veces se puede uno equivocar, ¿no? Porque, ¿cuál es la decisión correcta? ¿No? Siempre está en juego esa cosa de estoy haciendo bien o estoy haciendo bien, correcto, me estoy equivocando, bueno. Como que ha idealizado a los adultos. Claro, sí. Y no se puede incluir en ellos. Sí, como si uno nos pudiera modificar, ¿no? Digo, porque uno puede en un momento determinado tomar una decisión y... en el transcurso del tiempo dice, no, mira, es que mejor que por aquí voy a ir por el otro sitio. ¿Puedo...? ¿No? Un hombre se dice y se desdice, ¿no? Y sobre todo porque, fíjate, no es tanto el... la dificultad en hacer, ¿no? Sino en pensar, ¿no? En hablarlo, en ponerle palabras a todas esas cuestiones, ¿no? Entonces es, lo voy a pensar y tengo que tomar una decisión rápida. Porque Freud dice que el pensamiento se tiene que detener para que aparezca la acción. Claro, claro. Sí, pero digo que uno puede... uno tiene que poder pensar las cosas. Y pensar no es darle vueltas en la cabeza, es ponerle palabras, ¿no? Hablar es una cosa, ¿no? Es con un pacto, con otro, ¿no? Entonces, poder poner palabras a todas esas cuestiones, poder pensar, ¿no? Hablar de todas las contradicciones, ¿no? De todas las ambivalencias que tiene. Eso, ¿no? Le va a permitir luego, pues, cambiar las cosas en la realidad, ¿no? Pero es como si quisiera solucionar rápidamente. Lo pienso y lo tengo que hacer, tengo que tomar la decisión y como yo no sé tomar la decisión, necesito que alguien me diga que la decisión es correcta, ¿no? Es como humanizarse. Tengo que humanizarme y darme cuenta que los humanos se equivocan, que tienen contradicciones. Y cuando me humanizo, humanizo también a mis padres, que también se equivocaron, que también hicieron, que no comparar la vida, porque algo construyo como ideales que no se pueden realizar. Es que la vida de mis padres fue la vida de mis padres. Yo no puedo hacer la vida de mis padres, ¿no? Porque sería bastante pobre. No porque fuera su vida pobre, sino porque era de ellos, no es la mía. Entonces yo tengo que poder, primero, construir mi propia vida y luego también poder construir mi propia, o pensamiento, mis propios criterios, ¿no? Son, ¿no? ¿Por qué tiene que ser mejor? ¿O por qué pienso que es mejor el criterio de papá y mamá, no? No me he desprendido de que, de esa idea de que son infalibles, no son fálicos, decíamos en psicoanalisis, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Hay otra consulta que además viene muy bien porque era una de las preguntas que quería formular y era relativa a si hay ciertas profesiones que cursan más con la ansiedad, con las condiciones. Y es una profesora que lleva 23 años ejerciendo su trabajo, que además le motiva y tenía vocación, pero parece que en los últimos 5 años ha cambiado dos veces de centro. Y dice que ha ido como arrastrando problemas de convivencia con padres y con compañeros. Y hace un tiempo ha consultado a un psicoanalista, pero había consultado antes a un médico y tomaba durante 7 meses ansiolíticos. Además suele ser muy habitual que el paciente venga ya, venga con medicación o con la experiencia de la medicación. Dice que evidentemente no vio resultados, que sigue arrastrándose en malestar. En el colegio en el que está ahora habla con algunos compañeros pero no ha normalizado esa situación previa de buena realización laboral y buena convivencia. Dice que no descansa bien y en el tratamiento habla de una compañera. ¿Se acuerda? En una de las sesiones de una compañera donde al principio había una relación amistosa muy fluida, muy afectiva y en un momento determinado eso se tuerce. Como que algo pasa que ella no sabe lo que es pero se tuerce. Y también asocia con otra amistad infantil donde le pasó lo mismo. Era una superamiga y de repente se torcía la situación. Y asocia en sus sesiones con unos pensamientos que ella no había nombrado nunca al respecto de esas amigas y que le generaron malestar. Y no sabe en qué medida pues esos pensamientos y esa situación está implicada en todo lo que le pasa. A ver, yo creo que el caso es interesante por dos cuestiones. Por una parte por la profesión, ¿no? Porque sí que es cierto que se dice que hay profesiones de riesgo, ¿no? En el caso este los profesores, los médicos porque eso es algo que se ha estudiado y se plantea como que son situaciones o son profesiones en las que están sometidos a mucho estrés y tienen más riesgo de padecer trastornos de ansiedad. Yo creo que al respecto habría que pensar que claro, porque eso es ponerlo en la situación en la realidad exterior y a veces sí que la realidad exterior es exigente, no vamos a negarlo, pero yo creo que también tiene que ver con la formación, con la formación del profesional, con la formación del médico, con la formación del profesor, ¿no? Porque eso es importante. Si hablamos del médico, pues la medicina niega los procesos psíquicos, por eso es que los nieguen, pero ¿no? Es todo, ¿no? Si hay algún problema se le manda al psiquiatra para que se le se le trate, pero como gestiono yo todos esos pacientes que me exigen algo a lo que yo no tengo respuesta, yo creo que la exigencia o el estrés está ahí, ¿no? Que se son pacientes que en realidad no tienen una respuesta médica porque su problema es psíquico, pero acuden al médico porque tienen síntomas en el cuerpo, entonces el médico no sabe dar respuesta a eso, es una exigencia, es ¿no? Estamos en lo que se llama la medicina defensiva, ¿no? Hago pruebas innecesarias porque no vaya a ser que haya luego algún problema o la agresividad que ahora se habla mucho, ¿no? Tanto para unos como para los médicos como para los profesores. Sí, en uno de los informes del año 2017 se habla de un alto índice de agresiones por parte de alumnos o de acoso a los profesores. Siempre, como tú dices, se pone a la defensiva profesional en lugar de dotarle de los instrumentos que faciliten su trabajo. Claro, porque, por ejemplo, si uno pensara que no es una cosa personal, ¿no? Porque claro, me están insultando, me están... y si uno piensa que no tiene que ver con uno, sino que tiene que ver con el lugar que ocupa, ¿no? El tanto como el médico en el que se afogan muchas cuestiones, no solamente de autoridad, sino de riesgo, ¿no? De muerte o de muchas otras cuestiones como del profesor, que es también un personaje de autoridad. Entonces, primero, eso, ¿no? no tiene que ver con uno, sino con el lugar y no contagiarse, porque el problema es que uno se contagia, la agresividad igual que la angustia, la angustia, algunos se angustian y enseguida los que están alrededor se angustian, pues la agresividad pasa lo mismo, ¿no? Es muy contagiosa, entonces responde enseguida con agresividad, entonces eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿no? Gestionar esas cuestiones, gestionar los celos, la envidia, ¿no? Todas esas cuestiones, saber que existen, saber también como son las cuestiones psíquicas que se juegan en el niño o en el adolescente o en el adulto, en el caso, digo que yo creo que en parte tiene que ver con esa formación. Me recuerda a esa vida primitiva o animista donde el ser humano todavía no tenía los instrumentos de la ciencia, no tenía las teorías que explicaran el porqué de los fenómenos distintos. Entonces, claro, había una tormenta y el primitivo se quedaba empavorecido porque no sabía ni de dónde venía ni qué podía pasar. Entonces, la angustia era muchísimo mayor. Cuando la ciencia viene y da explicación a las cosas, pone límites, circunscribe y facilita. Y tiene, ¿no? Tiene relaciones con... Ya tenemos una ciencia que explica los fenómenos psíquicos, explica cómo se producen las relaciones, como tú bien dices, no hacerlo personal, sino darse cuenta que uno cumple una función para la otra persona y ahí entran en juego los eventos psíquicos. Porque tiene que ver con la formación del profesional, ¿no? La formación del profesional a mí me parece que es fundamental el psicoanálisis, conocer algunas cuestiones, incluso en avisárselo, podríamos pensar, pero yo creo que sí, que es importante porque si no la respuesta es desde lo mismo que genera la situación, ¿no? Es como lo que sé, ¿no? Respondo con agresividad a la agresividad o de entrada ya me pongo en una situación agresiva y genero agresividad en el otro, ¿no? Yo creo que esas cuestiones que no se tienen en cuenta son muy importantes. Eso por una parte, y luego con respecto al caso, a mí lo que me sugiere es que a veces uno es intolerante con las cosas que siente o que, ¿no? O que piensa, ¿no? Como si, intolerante me refiero que es un pensamiento sin más, que no tiene que, o es un deseo, que no tiene que llevarlo adelante, ¿no? A veces el no darse cuenta de esa cuestión, ¿no? Simplemente no lo tengo que actuar como si uno se castigara por haber pensado esa cosa que luego coincide con lo que uno esperaba, con la moral que uno tiene y en ese castigo luego es un padecimiento. Que no sé exactamente como digo porque esto es un pequeño... pero... A mí lo que me sugería es eso, ¿no? Que a veces uno tiene que pensar, bueno, si no pasa nada, ¿no? Si depende de lo que haga, ¿no? Que no es lo mismo lo que pienso que lo que luego hago, ¿no? Bueno, como nos ha dicho que dice el psicoanalisis le va a ser de gran utilidad para poder tolerar esos pensamientos contradictorios que también uno tiene. Una contradicción, claro. No generar esa reacción tan angustiosa y luego para su profesión como instrumento el psicoanalisis le va a ayudar muchísimo en su profesión laboral. Con respecto a esta cuestión de la ansiedad, la ansiedad es uno de los, digamos, trastornos más frecuentes en la sociedad, ¿no? Los fármacos ansiolíticos son los que más se... Hay datos que se han dado. Exactamente. También es con esta idea de, ¿no? Tiene que ser todo, como decíamos antes, sin ninguna... Nada me moleste, ¿no? No tener ninguna contradicción que todo sea plano, que todo sea... Que esté completamente siempre segura de todas las cuestiones, que no tenga sentimientos contrarios, ¿no? Que es lo que se ve... Lo que se... Esa sociedad supuestamente del bienestar. Que sea todo consciente, ¿no? Todo lo pueda... Fíjate, porque en una sociedad es lo que se trata de hazlo tú solo, ayúdate a ti mismo, que todo sea consciente, como si no... En realidad lo que se hace es que se borra el inconsciente, ¿no? Pero es que... Allí cada vez cuando uno niega, cuanto más niega algo, pues más insiste ese algo, ¿no? Claro, en esa sociedad de donde se han llamado de bienestar y parece ser que había mayor capacidad de autonomía es donde hay mayor índice de suicidio, mayor soledad y mayor... ¿no? Mayor desesperación porque uno depende de uno mismo y eso es casi como la muerte. No, pero es que es un imposible que eso no es así, ¿no? No puede depender, no depende nunca, depende de todo un entramado, de todas sus relaciones, ¿no? Incluso ahora que estamos todos con los teléfonos y parece que no hablamos con los otros es una búsqueda incesante de otro con quien hablar y de otro humano al que parecer, que es una demanda continua de amor en realidad. Entonces, que no nos podemos curar de algo que nos hace humanos, que tenemos que aprender a hablar, a equivocarnos, tolerar y no darle tanta bola a los pensamientos, a la razón y a esas ideales que tenemos que hay que transformar. Claro, porque la cuestión que decíamos de la razón, de la conciencia, es querer controlar todo. Entonces, querer controlar, yo decido cómo, cuándo y, ¿no? Cuando río, cuando lloro, que a veces se sorprende riendo o se sorprende llorando, yo qué sé, ¿no? Pero no lo puedes controlar, ¿no? La vida decide por uno y también para nosotras porque ha pasado el tiempo y nos tenemos que despedir aunque seguiríamos y seguiremos abordando este tema de la ansiedad que quedan muchas cosas en el tintero y además sabemos que ustedes lo necesitan, necesitan saber instrumentos que le ayuden a pensar y a dar respuestas diferentes al silencio, a la soledad, a las pastillas y a eso que le mantiene en una insatisfacción. Pues, seguiremos conversando el próximo día. Muy bien, hasta la próxima y esperamos sus consultas, sus sugerencias en el correo electrónico. Un saludo y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotras. Gracias. 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 Gracias.